La puerta funcional. Veréis que tú es que te encuentras en la puerta funcional. Va a poner el vídeo que tiene la música. Vamos a poner un poco más atrás la música de la sección que se pueda dar hoy día de vez en cuando. ¿De acuerdo? ¿Me hablas, no? Hablo bien, oye. Bien. Este vídeo es el trabajo de la puerta funcional en el TEC inferior. Yo intento la... Un poquito más, un poquito más. Un poquito más de poco. Un poquito más. Esto. Bueno, mirad. Es un trabajo de puerta funcional. No tienen unas pelotas que son irregulares. Es un calentamiento. Pero mirad. Ahí. Mirad. Tomas de decisión. ¿A qué lado tiene que ir? Es un cutrino mucho el feed light. Mirad. Demando de coordinación y velocidad. Mirad. Todos son temas de coordinación. Está haciendo calentamiento. ¿Vale? Este trabajo lo hacemos el segundo día de la semana. Es donde hago fuerza en cambio. Hace un 35 menos exhalo. Entonces, ahí ya. Mirad. Temas de coordinación. Para mí muy importante los apoyos. Pero mirad que siempre hay que hacer una decisión. ¿A dónde tiene que ir? ¿Vale? 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 Claro. Es una coordinación muy simple. A veces necesito gran material para desarrollarlo. Para mí muy importante el trabajo isométrico. Porque el portero tiene que posicionarse. Quedar separado. Tener puertas para que posibilidades. Tener puertas isométricos. Utilico mucho trabajo de propia presión. ¿Eh? Con genásticos. Fijaros. A ver, no importa de los apoyos. Utilico mucho el VertiMax. El VertiMax es un aparato espectacular para mí. Lo combino con un perro de 10 kilos. Aquí tenéis unos aparatoes de puertas importantes para hacer eso. Que lo vayáis ahora y se lo pongáis al chico de turno. No. Son chicos profesionales, ¿eh? Y yo sé, segundo, tercer año, un millón de besitos. El primer año no podía ni grabar. Horroroso. Horroroso. Oigo a regir mucho hasta llegar a eso. Porteros internacionales. Este eléctrico lo va a estar de hoy. Quiero traerlo. Simple, muy cierto. Hablando de impulsión vertical. Ves que utilizamos muchos balones medicinales para... Estimulando la posición del portero. Trabajo muy lulo, ¿eh? Ahí se ve tal muy lulo. Esto es un compacto, evidentemente. Ahí hay miles de títulos. Otra vez con el VertiMax. A veces le meto un balón por lejos. Para mí es muy importante que los gestos sean gestos de porteros. Todos los gestos de porteros. Fijaros, todos. Coordinación entre los apoyos. Fijaros el elástico. Los elásticos. Continuamos con el VertiMax. Tiene antimusculador. Lo utilizo muchísimo. Pero, claro, siempre trabajamos en el portero. Suelo ver una parte de cranca, una parte de transparencia. O vais a ver en el campo. Que trabaja mucho así. Este chico es el capitán. Llegó conmigo 30 años. Nunca había entrado en el gimnasio. Nunca había entrado en el gimnasio. Y al final, lo educas. Y al final, ahora no estoy ahí. Me llama todos los días. Oye, mándame de trabajo. Y yo le digo, mira, el entrenamiento no puede ser online. Online solo puede hacer en pedacitas de cocina. Además, si no sale tampoco. ¿Vale? Yo cuando veo entrenamientos online de portero, digo, soy un fenómeno. Porque no conoce al bicho. Para entrenar y conocer al bicho perfectamente. Y claro, el primer gimnasio trajo tres a la vez. Apoyo, desplazamientos, golpeos. Se puede hacer. Depende de vuestra cabeza. Necesita vuestra cabeza. Y claro, en verdad, aquí tenemos un centro deportivo excelente. Un buen club. Tenemos el material y el despliego. Pero lo dividimos para el portero. Este es el tercer portero. Tira un trabajo primero de carga. Y ahora tenemos una transferencia en salud. Y ahora la detección es de mucha importancia. ¿Cómo se para? Trabajo excéntrico. ¿Cómo se para? Claro, si lo hacemos sin la protección, destrozamos las rodillas. Cuidado, cuidado. Hay que trabajar duro, pero cuidando el individuo. Y ahora les aves que van a tener intensidad y encabillado. Este logramos hacer un gimnasio en frente del campo. El gimnasio en frente del campo está ahí en frente de las bicicletas. Para que ya salgan al campo. Allí no entendían a eso. Estaba un sótano. Deleé con todo el mundo para que hicieramos un gimnasio en fuego. Y lo dotaran de material. Pero fíjate, lo que es todo es muy simple. Muy importante. Apoyo, claro. Si es verde, según con lo otro, tiene que hacerlo con un nuevo también. Es un simple calentamiento, pero hay una toma de decisión. Para el mismo aparato brutal, el feed light. Después tiene que querer en él. Porque hacemos bien y no gracias a los jugadores. Para hacer esto, hay que convencerlos que es bueno para ellos. Aquí hay un trabajo de prevención. Este es corta, pero hay una prevención. Claro, esto de portero. Parece que no es prevención, porque los elásticos los puedes ajustar con más o menos poder. Yo no sé si lo conocéis en verde y más. Pero está fenomenal. Un aparato bastante caro, pero se utiliza muchísimo. Lo puedes llevar al campo en verde y más. Apoyos con elásticos. Ese primer paso que siempre le imprimos al portero para incontar. Estamos trabajando ahí. Cuenta el paso. ¿Lo veis? ¿Lo veis? Ese paso es importantísimo. Siempre lo levantamos y le imputamos con la contraria. Y ahí está. Con apoyos, tienen los tobillos gastrados, también. Tienen los tobillos gastrados. Quiero que los apoyos sean próximos, o sea, separados, que sean paralelos. Ahora los trabajos de adultores. Un trabajo de carga, fijaros, se llama el COVID. Voluntar a eso. Durísimo. Es un trabajo, durísimo. Un trabajo de carga. Ahora vamos a hacer una transferencia. ¿Cómo lo transpiro? Pues, primero lo cargo. Y ahora vais a ver. Ahí lo tenéis. Es un trabajo de transferencia. Tenemos tres partes. Es un médico. Claro. No está cámara rápida. Lo haces. Utilizo dos pertes y más. Claro. Tener dos pertes y más es un tubo. Otra vez el flowy. Para esa arrancada, un poco arrancó. Un poco arrancó. Y ahí lo tenéis. ¿Por qué lo cuento corno? Cinco metros, cuatro metros, tres metros. Doce. No corres buenas al campo, ¿no? Ahí lo tenéis. Claro. Claro. Según la luz se entienda un color o otro, tiene que voltearlo, por la derecha o por la izquierda. Corre, pero corre pensando algo. Tiene que pensar. Ahí lo tenéis. Se utiliza también el esquema. Claro. Las luces las controla con un programma. La tablet se controla. Se ve la frecuencia, el color que tú quieres y la intensidad que tú quieres. Ahí tenéis. Claro. Tiene que ir a la luz. Va tarde. Eres durísimo ese ejemplo. Durísimo. Eso es el placer que tú portes. No tiene que correr más. No tiene que correr más. Ahí lo tenéis. Cuando hablamos de gimnasio, parece que nos metemos pesas. Yo creo que no estoy en una manguerra, ninguna máquina por ahí. Todavía se trata de la contra de la espalda. Es el gimnasio antiguo que estaba con nosotros. ¿Verdad? 31 años. 30 chicos. Y ahora yo sin andrés nunca trabajo. Bueno, comencemos. Este no. Estoy ya alemán, mi recota, cultura. Ahora quiero que el portero se desplace para atrás, que recupere la posición para ganar tiempo. ¿Vale? Ese paso atrás. Lo rápido que voy atrás. Relajo de izquierda. Ahí lo tengo. Vengo a portería y recupero la portería. Trabajan los dos. Están en isometría y los dos están trabajando en matamiento. Hay que trabajar todo el mundo. Se han trabajado los dos. Todos los de un portero los quiero meter aquí. Trabajamos de golpeos. Trontales tanto frontales como lateral. Trabajan. Trabajan.